La Universidad del Valle, su Vicerrectoría de Investigaciones y la Dirección de Relaciones Internacionales realizan en 2024 la octava versión de las Escuelas Internacionales de Formación Avanzada, EIFAS. Estas escuelas nos permiten posicionar a la Universidad del Valle en un contexto global con investigación y formación con pertinencia local y regional. Profesores e investigadores del mundo nos visitan para generar ideas, dialogar con la comunidad académica y diversos sectores de la sociedad en torno a los desafíos y oportunidades que plantean el presente y el futuro. Queremos impulsar la investigación de alto nivel, queremos que haya una investigación y una formación de estudiantes que puedan tener una perspectiva amplia del mundo, pero que entiendan las realidades locales. Lo que hemos logrado en estos últimos ocho años es visibilizar el trabajo de las facultades, es poder mostrar cuáles son los logros en materia de investigación, de formación en docencia, de proyección social y de extensión que se tienen en cada una de las unidades académicas. Este año la Universidad del Valle realiza siete EIFAS, desarrollo con enfoque territorial, artes y humanidades, gobernanza, extractivista y de la ciudad e innovación pública, estrategias provocadoras en los procesos de creación artística, ingeniería para los retos del siglo XXI, desafíos y oportunidades, geografía latinoamericana crítica, sur global y cambio climático, introducción al estudio y la gestión de los sistemas socioecológicos, inteligencia artificial para las ciencias naturales y exactas. Promovemos desde la dirección de relaciones internacionales la interdisciplinaridad. Tenemos una EIFA por cada una de las facultades y las facultades son bastante diversas en sí mismas, entonces esto nos permite un diálogo desde diferentes perspectivas. Para la Universidad del Valle estas EIFAS son muy importantes porque nos permiten visibilizarnos a nivel internacional y creemos que con la venida de profesores del exterior pues vamos a resultar fortalecidos tanto académicamente los profesores como los estudiantes que van a participar. A los estudiantes les permite ver que existe otra ética de trabajo, pero además de eso les permite pues tener un contacto de primera mano para oportunidades de becas, pasantías, para contacto internacional, abrir su abanico de opciones a la hora de realizar sus investigaciones. Somos una universidad pública con compromiso social y con presencia regional, por eso es importante que estas iniciativas puedan llegar a las sedes regionales, los nodos y las seccionales. Con el propósito de compartir experiencias y conocimientos en pro de fortalecer las capacidades para el desarrollo de nuestros territorios. Estrategias de internacionalización como las EIFAS posicionan a la Universidad del Valle como una institución líder de calidad internacional que aporta soluciones y alternativas reales, aplicables y pertinentes que contribuyan al bienestar.